¡Maki Maki, ¿dónde estás? ¡Maki Maki, a ver si te puedo subir! ¿Te has metido ahí abajo? Chicos, Maki Maki se ha metido por un agujero y no sé qué le pasa. Creo que se ha desmayado ahí abajo. Tenemos que rescatarle, maldita sea. ¡Maki Maki! ¡No! ¡Maki Maki, no está en el ascensor! ¡Maki Maki, estás! ¡Maki Maki! ¡Maki Maki, no! Voy a bajar, voy a bajar. A ver si abajo hay algún bicho. A ver si abajo hay un monstruo. Estoy viendo como jeroglíficos de alienígenas o algo. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es terrorífico! ¡Oh, mamá! ¡Maki Maki! ¡Esto está muy profundo! ¡Maki Maki, Dios! ¿Qué es esto? ¡Maki Maki, estás bien! ¡Maki Maki, reanímate! ¡Maki Maki! ¡Maki Maki! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Te quedo, ya está! ¡Que me había torcido! ¡Que me he subido a la caja y me he torcido el tobillo! ¡Ya está! ¡Estoy mejor! ¡Maki Maki, ven! ¡Que te pego un jarronazo! ¡Aquí! ¡Ven aquí, hermano! ¡Me voy a dejar solo! Pero, Maki Maki, ¿dónde narices estamos? No lo sé. Yo llevo fuego por si acaso. ¡Te quedo! ¡No! Yo llevo una linterna. Yo llevo una linterna. A ver si vas a quemar algo. No, a ver si van a haber trampas aquí o algo, ¿eh? Sí, mira. Esto del suelo parecen trampas. Cuidado. No, no las pises. No las pises. No, cuidado, que te van a reventar. No, que tengo una antorcha. Tengo una antorcha. Toma, toma. ¡No! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¿Dónde estás? Me has matado a Maki Maki, he muerto. ¿Dónde estás? Están aquí. ¡No! ¡Hermano, ven! Que te doy el fuego de la vida. ¡El fuego de la vida! Ven, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. No te pongas ahí que te puede arrastrar. Venga, Maki, Maki, tenemos que descubrir qué hay aquí dentro, en esta caverna. Y mi pregunta es, ¿por qué no vas vestido como yo de minero y vas como una especie de dinosaurio? Voy vestido de minero. Lo que pasa es que tengo cara de cocodrilo. Soy el cocodrilo minero, te quento. El miner cocodrilo. Sí, el minodrilo, ¿no? El minodrilo. Vale, yo voy por aquí. Yo creo que no tengo como tú. Yo solo tengo... ¿Qué es? ¡Hola! ¡Hola, Diana Jones! ¡Hola! Maki, Maki, aquí tiene que haber gato encerrado, ¿eh? Seguro que ahora se cierra todo y aparece una bola gigante rodando y nos aplasta la cabeza o algo. Yo tengo la antoja. Yo no tengo linterna. ¿A quién pone cosas? Te quedo, mira. ¡Hola! A ver. ¿Qué es esto? No lo sé, Maki, Maki. ¿Tú ves algo? Es un espejo. Te veo a ti, veo tu luz, ¿no? ¿Veo tu luz o qué? A ver. ¡Hola! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Hola! Es un espejo. Igual hay que hacer algo en plan... Igual hay que girar. ¡Ah, mira, mira! ¡Hay una luz, Tequendo! Hay que girarlos para que les dé la luz. ¡Oh! Hay que hacer un puzzle de luces, Maki, Maki. Pero antes hay que reventar todas las jarras que haya por aquí. ¡Toma, toma! ¿Qué jarras? ¿Por qué reventar jarras, Tequendo? ¡Los jarrones! ¡Adiós, jarrón! El jarrón, 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 jarrón. Vale, Maki, Maki. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, yo estoy girando a este tío. Mira de aquí. Le voy a dar... A ver si de tu espejo... ¡Hola! ¿Dónde he dado? ¡Hola! Vale, momento, momento. Me lo cargo todo. Vale, listo. A ver. ¿Se puede mover este bicho? Claro, claro, claro. Mira, muévelo para que le dé la luz aquí. Aquí, 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 Tequendo, aquí la luz. Aquí. A este, a este, a este. A este. Y de aquí... Vale, de aquí vamos a rebotar esta luz. A ese de ahí. ¿Este a cuál? De ese, no sé. De ese a algún otro. No era, no era, no era. No sé, hay que hacer algo. Tequendo con las luces, ¿eh? ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Vale, 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 vale. ¿Dónde hay que enfocarla? De espejo a espejo. Espera, pon este, pon este, pon este. Mira este. Enfócalo hacia aquí, hacia el mío. Hacia este de aquí. No va a llegar. Sí, 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 llega, sí, llega, sí, llega. A este de aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Más o menos. Un poquito, ah, un poquito menos. Un poquito más. Vale, antes le has dado, antes le has dado. Voy, voy, voy. Ahora, gira, 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 gira. Más, 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 más. Vale, quieto. Vale. Sí, mira, 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 rebota, rebota. Mira, aquel de ahí, el de atrás, el de atrás. Muevese de atrás. Para que le dé a este, y ese le da a este, y este le da a... ¡Hola! No sé a qué hay que darle, te quedando, eh. Sí, sí, ahí, ahí, yo lo sé, yo lo sé. ¿A dónde? No, pero este no me da bien, eh. Este no me da bien. Mira, ¿hay que darle a eso, al rombo ese o qué? No, pues gira a este, a este de aquí, mira, a este de aquí, al mío de aquí. Sí, pero que el otro de ahí no está bien, exacto, y de ahí al rombo. Pero este no está bien, Magi, Magi, es un puzzle muy complicado. Ah, vale, 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 tienes que poner ese, ese y este de aquí. ¡Hola, hola, 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 hola! Casi, casi, casi. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo tenemos, te viendo. Un poco más. No, no me da, no me da. Hay que girar este ahora, ¿no? ¡Eh! Tíralo a este, tíralo a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, a este de Ya está, ya le ha estado dando, ¿no? ¿Dónde está dando? No, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Tíralo aquí, muévelo hasta aquí. Vale, voy, 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 voy. A tú te la has quedado el rombo, eh. No le da. No le da el tuyo. No, no me llega, no me llega. No le da, te pierdo. No sé, ah, que pierdo rayo aquí, pierdo rayo. Mira. Madre mía. Pierdo el rayo, eh. Si le da, le pierdo. Vale, ahora, quieto, ¿qué haces? Está muy bien. Espera. No, ¿para qué mueves ese? Ahí. Vale, ahora, ahora, ahora. No, pero ese está muy lejos. Tienes que mover ese. Muevelo, muevelo. No sé que si lo muevo no le da. Me pierdo el rayo. Sí, muevelo, muevelo. Es que sí que le va a dar ahora. A ver, a ver, a ver. Vale. Ahora, 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 ahora. Lo estoy nerviosísimo, eh. Más, más. Tengo que moverlo un poco más. ¿Más tengo que moverlo este? No, pierdo el rayo. Esto es lo máximo que puedo moverlo. Pues habrá que moverle atrás, porque si no, no llega, eh. ¿Dónde está disparando? Aquí. Pero aquí hay otro rombo, te quedo. Aquí atrás no hay otro, eh. Dale a este que hay aquí detrás mío. Este no lo puedes dar. Hola. Qué difícil, ¿no? ¿Tú decís que darle a ese? Yo qué sé. Alguno habrá que darle, ¿no? No, pero así no le da, eh. Madre mía, aquí, estamos perdidos, eh. Es que igual cada rombo abre una puerta, te quedo. Claro. Hay una puerta. Mira, mira. Ahora está abriendo. Mira, mira. Ahora está abriendo. Ahora está abriendo. Vale, ha abierto la puerta ahí. Está ahí. Se ha abierto. No, no, espera, espera, que se ha girado, se ha girado, se ha girado un poco. Se te ha girado, se te ha girado. Ponlo y me meto. Vale, vale, vale. Pero está en verdesión, eh. Ahora. ¿No? No. Se ha abierto, eh. Ah, la del fondo, la del fondo, se ha abierto la del fondo. La del fondo. Voy, 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 voy. No, la has cerrado. No, 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 espera, espera. Ahora, 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 ahora. Entro, entro, entro. Voy, 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 voy contigo, hermano. Hola. No, no, espérate, espérate, quédate, quédate, quédate. ¡Hermano, hermano! Espérate ahí, Magiwagi, voy a investigar, voy a investigar. Entro, 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 entro. ¿Cómo vamos a salir? ¿Luego no podremos salir? No lo sé, Tequendo. Es muy nerviosismo esto, eh. Hay pichas en las paredes, Tequendo. ¿Has entrado conmigo? Sí, 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 estoy aquí. Tengo dos garras. ¡Ay, no! Los he roto con las burpas, las garras. Rómpelo todo. Toma. Hemos venido a destruir todas las reliquias que encontremos. Toma, no quede ni una, que luego se nos quedan los de los museos, son unos tramposos. ¡Caja para allá! Aquí se abre, se abre. ¡Royéntalo! Vamos. Quedado, quedado. Pero Magiwagi, habrá que ir también para los otros lados, ¿no? Mira, mira, ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me he caído al agua! Era una trampa, era una trampa. ¡Hala! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Estoy debajo del suelo. ¿Dónde estás tú? Te siento. Este es aquí. Vale, vale. Hay que prenderse el camino. Vale. Tiene la caja, tiene la caja. Vale, no. Ese no es. Este tampoco. Podemos tirar un jarrón, ¿no? Espera, a ver. Espera, no te la juegues. Pon aquí un jarrón. No, ese no es. Este no es. ¡Hala! ¿Cuál has pisado, no? Esto ya sabemos que no son. ¿Cuál has puesto? ¡Hala! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Ah, mira, mira! Cuando se agachan... Maquemaki, igual hay que ir por el ladito. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¿Qué haces ahí? ¡Me he quedado abajo! ¡No! Igual va por tiempo. ¡Ah, no! Que te has caído tú, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es imposible. Pero es que este juego, Tekendo, es súper guapo, pero súper difícil, ¿eh? Además, guapo, más difícil. ¿Por dónde habrá que ir? No lo sé, Tekendo. Toma, tengo la lámpara. No aguanto, ¿eh? ¡Ah! Hay que ir por la segunda de la derecha. ¿Segunda de la derecha? No lo sé. Estamos debajo. Sí, sí, mira, Ben. A ver, espérate. Mira, mira, mira. Vamos despacio, despacio. No hagas nada, no hagas nada. Espérate, espérate. ¿En esa guanta? Sí. Vale, en esta guanta, vale. Esta está aquí. ¿Ahora cuál? La siguiente también. Vale. Una, dos. Pero la siguiente no, la siguiente no. Vale, pues hay que ir aquí. Hacemos izquierda, izquierda. Aquí. ¡Uy, no! Me la he jugado, ¿eh? Vale, eh... Saltamos dos. Dos de golpe, recto. Espérate, apréndetelo, ¿eh? Dos para adelante, una para el lado. Hemos hecho el movimiento del caballo. No, ahí no. Hola. Así. ¡Oh! Hola. Ahora giramos diagonal. Por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Mira, estoy en la pared. Estoy en la pared. ¡No! ¡Ah! Me he quedado debajo del techo. ¡Ah! Me he quedado... ¡No! Vaya locura, Magui, Magui. Estamos aquí atrapados en el... ¡Hala! En el Tutankamón este. Bueno, yo no me acuerdo ni por dónde hemos subido, ¿no? ¡Uh! Mira, soy un co... Pero ¿por qué me ahogo si soy un co... Mira, mira, es por ese, es por ese. Se ha quedado arriba. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? A ver, a ver. Espérate que... Vale, creo que lo he visto, creo que lo he visto. Era el movimiento del caballo, ¿no? Uno, dos, tres. ¿De aquí es donde hemos ido? ¿De aquí es donde hemos ido? A ver, espera, espera. Déjame, déjame. Mira, es. He pegado el juego un santo, ¿no? Este y luego... De aquí a aquí... ¡No! ¡Ah! ¿Has pisado uno que no era? He sido yo. ¡Maki, Maki! Vamos duro en uno, vamos duro en uno. Déjame ir delante a mí. Yo tengo los pies muy gordos, Tequendo. Tengo los pies muy gordos. Fíjate bien en lo que yo hago. A ver, es que tengo poca memoria espacial. Vale, dos rectos, diagonal, salto dos de una. Diagonal. ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí. Dos de una. Voy, 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 voy. ¡Uh! Vale. Vale, y ahora... Antes, ¿qué hemos hecho? Diagonal y no ha funcionado. Espera, dame un abrazo antes de irte, hermano. Dame un abrazo. ¡Maki, Maki, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Maki, Maki, no! ¡No, no, no piches ese! ¡Este sirve, este sirve, este sirve! ¡Pero suéltame! Vale. A ver este. ¡No! ¡Este no! ¡Este no era! ¡Este no era! ¡Vale! ¡Maldita sea, Maka Maka! ¡Ha sido tú! Que me has hecho el abrazo desmortiferoso. Vale. Esto es súper difícil, ¿eh? A ver. Era. Uno. Dos. ¡Pam! Aquí. ¡Pam! Y... ¡¿Qué has hecho?! ¡Hala! ¿Ha cambiado? Este antes nos ha hundido. Este antes nos ha hundido. ¿Y ahora por qué se ha hundido? Maki, Maki, no vayas detrás mío. Que se hunda uno y luego el otro que pase. Porque los dos a la vez no tiene sentido que nos hundamos. Porque sí. Hombre, pero tenemos hermanos. Te quedo. Vamos. No vayas detrás mío. No vayas detrás mío. Uno. Dos. Vale. El de al lado te ha ido. ¡No! Vale. El diagonal derecha no sirve. Vale. No, pero si habías encontrado antes otro camino. Vale. No. No había encontrado ninguno. Uno. Dos. Haz lo mismo que yo, pero ahora ve recto. Y aquí. Pero tú antes has venido aquí. Mira, este es el vía. Este es el vía, ¿ves? Vale, pero luego el siguiente no. Diagonal derecha, diagonal derecha. Diagonal derecha hacia allí. A recta. No, encima. Recto, recto. Ve recto. ¿Recto? Recto, recto. De una. Pero de una o salto dos. ¡Ah! He pisado a coger impulso. Te quedo. Al coger impulso. ¡Ah! No me he enterado. No me he enterado. No sé qué tenía que hacer. A ver, voy, 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 voy. Ya voy yo, hermano. De aquí. No puedo entrar, no puedo entrar. ¿De aquí qué era? ¿Este? ¡No! No, este no era. El de más para adelante. El de más para adelante era. Te quedo. Vale. Hay que saltar dos de vez, ¿no? Ahí. Vale. ¡Maki, Maki! Esto es una locura. Estoy en el multiverso de la locura. Dos. De aquí al de allí recto. ¡Wow! ¡Ay, casi! No. Ese tampoco es. Te quedo. No lo vamos a conseguir. Uy, me flota más el culo que la cabeza. Ahora hay que ir por el otro lado, Maki, Maki. ¿En qué lado? No, he tocado sin querer. ¡Hala! Este es el reto más difícil que nos hemos enfrentado en esta serie, ¿eh, Maki, Maki? No, no. Porque es un reto numérico. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Has tocado tú? No. ¿Cómo me he hundido? ¡Oh! Si no había hecho nada. ¡Cocodrilo acuático! ¡Il cocodrilo manjoni! Vale. Eso es, con la luz, con la luz. ¡Hala! ¿Pero qué te ha pasado? Maki, Maki, a ver, me lo voy a apuntar en un libro porque me estoy rayando ya, ¿eh? No, porque mira, es este, este, este y dos. A ver. Ahora tenemos que ir para allí. ¡Mira, mira, mira! Te quedo aquí, aquí, aquí. ¿Esta sirve? Voy. ¿Dónde estás? Voy, 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 voy. Hecho. Dos, allí, dos, tres altas y dos pa' aquí, 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 dos pa' aquí. Y a lo mejor ahora sí hacemos un doble aquí. Y llegamos. ¡He llegado! ¡No! ¡He llegado! ¡He llegado, Tequendo, he llegado! ¡Sí! ¡Soy buenísimo! Vale, yo no, yo no, yo no, yo no. Espérate, espérame. Me lo tienes que decir, hermanito. Cántamelo. Mira, mira, mira. Si se ve el camino. Veo el camino, Tequendo. Pues yo no. Ahora lo veo. ¡Hala! Mira, mira. ¿Lo ves ahora o no? ¡Hala, lo has desbloqueado, Magi, Magi! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Voy a tirar esto al agua a ver si es petróleo o no. Era agua, vale. Perfecto. Perfecto. Aquí hay un jarrón. Vaya locura, ¿eh? Aquí hay un jarrón. Lo he desbloqueado. Pero, Magi, Magi, o sea, ¿por qué pondrían tantas trampas? Tiene que haber un tesoro milenario, ¿no? Porque si no, para que te dan protección. ¡Un cofre! ¡Horo! ¡Señor, mira, regalos! Dos regalos. ¡Horo! Otro regalo aquí, verde. ¡Dámelo, dámelo para mí! ¡Dámelo para mí ese! ¡Hala! ¡Venga, moneda! Mira, nos han dado algo, ¿eh? ¡Ay, aquí hay un esto de oro! ¿Qué? Toma. Algo de oro nos han dado. Al vendedor de cosas de esas. Pero ¿quién se va a llevar esto ahora todo el rato? Te quedo enganchado. ¡Hala! Mira, Magi, Magi, te puedes poner el pantalón de momia ahora. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo has sacado? Ah, interact. ¡Hala! ¡Hala! ¿Me puedo poner un pantalón de momia? No lo tengo yo. Ah, sí, 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 sí. ¿Me lo pongo? Claro, nos lo han dado. Pero está un poco raro, ¿no? Me queda un poco raro a mí, Tequendo. Mira. Tiene las piernas rotas. Vale, pida el jarrón de oro. Voy, 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 voy. Me lo llevo para abajo. Magi, Magi, creo que estamos ante otro problemilla aquí, ¿eh? ¡Hala! Aquí también hay roscas. ¡Hala! Hay que activarlo todo, ¿no? Hay otro cofre allí, Magi, Magi. Lo acabo de ver. ¡Ah, mira, mira, mira! Tequendo, hay una bola. Hay una bola. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! La he visto, la he visto. Mira, mira, hay una perla, una perla. Hay que pasarla hasta abajo. Magi, Magi, un segundo. Aquí hay otro cofre. Vamos a cogerlo, ¿no? No, pero mira, mira, mira la perla. Creo que aquí hay un cofre. ¿Dónde? ¿Dónde hay un cofre? Mira, me acabo de dar otra cosa. Explorer Top. Me acabo de dar el Explorer Top. ¿Pero cómo has bajado ahí abajo? A ver, ¿dónde estás? ¡Oh, Explorer Top! ¡Hala! A ver, Explorer Top. Interact. Interact. Top de explorador. ¿Dónde está? Yo no lo tengo. ¡Ah, sí! ¡Holo! ¡Uh, es como una chaquetita! Una chaquetita muy fachera, ¿eh? ¡Holo! Están muy guapísimos, ¿eh? Vale, Magi, Magi, ¿aquí qué hay? Esto es como... No se puede entrar aquí, ¿no? No, que ya sé lo que hay que hacer. Ven, 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 ven. ¡Acompáñame! Ah, es para desbloquear la bola gigante, ¿no? Hay que hacer, hay que pasar aquello. Aquí la perla, pequeño. Vale, voy, voy, voy. Espera, aquí tiro esto. ¿Ves que cada una de estas rendijas... Voy, voy, voy. Mira las ruedas. Hay que bajar la perla aquí para meterla luego aquí dentro... Claro, 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 claro. Y poder abrir. ¡Vale! Hay que girar las ruedas estas para que la perla caiga dentro. Vale, estoy yendo aquí, Magi. Mire, 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 mire. Yo estoy destruyendo todo lo que me encuentro. No, 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 tú ven aquí a mover perlas. Oye, no seas destructor. ¿Eres un destruccionador o qué tú te quedo? Ah, ya hago yo el trabajo sucio. Vale, a ver, ¿qué hay que mover? Aquí, hay que meter ahora la perla. Métela, vale, métela, métela, métela. Espera, espera, que la meto. Ya va, ya va, ya va, ya va. No, 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 no llega, no llega. Vale, vale, ahora. Ahora, gira, gira para el otro lado. Vale, vale. Ahora, espera, 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 espera. No, 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 no. Espera, espera, espera. Ahora. Dámela, 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 dámela. Dámela un poco más. No, 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 no. Vale, ahora vete al otro, vete al otro, tú, vete al otro. Esto me equipó mucho mejor, eh, Magi, Magi. Vete a ese, vete a ese, vete a ese. Porque te la doy, te la doy, te la doy, te la doy. Baja un poco más, un poco más, un poco más Vale, ya la tienes, ya la tienes, ya la tienes Casi la tienes Baja, baja No, no, pero baja, espera, espera Se me lía esto, se me lía Baja un poco más, tú baja un poco más Vale, quieto, quieto, quieto Vale, la tienes, la tienes Pequeno, la tienes, la tienes Uy, 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 estoy nervioso, eh Es muy difícil, Magi, Magi, cuidado Vale, tengo esta puesta, Pequeno, en su sitio La perra tiene que llegar al de... Ah, cuidado, pero te ahora mueves dos, eh Vale, tú mueves este y mueves el de abajo, eh Sí, ya la veo Vale, mueve el de abajo, te la voy a dar, te la voy a dar, te la voy a dar Quieto, 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 quieto Baja un poco más, baja un poco más Vale, no, 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 cuidado, chume Vale, la tienes, la tienes, te quedo ¿Y ahora qué? No hay más, tírala La tiras tú o la tiro yo Está viniendo Está viniendo, te quedo, viene la perra No No viene Ahora, 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 ahora Uy, hola, 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 es guapísima, eh Menudo perro Hola, mira cómo brilla Hola, menudo perrote Te parece a tu cabeza, eh Vería como tú Y hace un sonido, ¿no? Ah, tienes que ponerla aquí en la... Colócala, colócala, aquí, aquí, a ver ¡Uma! Hola, se ha ido el volón Se ha ido la... Hola Hay bananas aquí, mira, te voy a reparar, eh ¡Ah! Mira, mira, es el estambul, te quedo ¡Ja, ja, ja! Ahí está tirando bananas, aquí es el estambul ¡Eh! Hay que huir de la bola ¡Uy, vale, 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 vale! Hay que quedarse... Hay que meterse los agujeros ¡Corre, corre, 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 corre! Hay que huir de la bola ¡Corre, métete aquí, métete aquí, métete aquí! Escóndete, 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 escóndete aquí, te quedo Vale Vale Ahora, ahora, ahora Corre, 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 corre Madre mía, esto tiene ya no tienes a tope Espera, Maki, Maki Me he quedado aquí, estoy rompiéndolo todo No, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Vente para acá Aquí hay otro escondite, te quedo, cuidado con las bananas, eh Ya llego, ya llego ¡Hula! Casi tiro el jarrón a la cosa esa A la estratosfera ¿Y por qué quieres romperlo todo, Tequendo? A ver si encontramos algo Oye, ¿no llevas el jarrón de oro? ¿Te has dejado el jarrón de oro? Me lo he dejado, Tequendo, porque estoy muy nervioso, ¿eh? Maki, Maki, pero el jarrón de oro valía una pasta Nos hubieran dado un montón de dinero Pero no había para los dos Si no hay dos, no vale, no sirven Pero ¿cómo vas a ir todo el rato con el jarrón de oro en la mano, Tequendo? Ay, viene la bola y no me da tiempo a irme Viene la bola y no me da tiempo a irme Mira la bola, no encuentro escondite ¡No encuentro escondite! ¡Ah! ¿Cómo no? Ah, me ha chafado, pero no me ha hecho nada Me ha chafado, pero no me ha hecho nada, ¿eh? Es una bola floja ¡Uy, Tequendo! Llegamos al templo, ¿eh? Escondite aquí, cuidado Llega la bola, llega la bola, llega la bola, llega la bola ¡Ay, ay, 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 mía, 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 mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Me dio un tortazo, me ha dado ¡Hala! ¡Mira, estás tú echando agua! ¡Hala! Eres tú haciendo agua, que hacías agua Rompe todas las cajas, Makimaki, rompe todas las cajas ¿Para qué? Pues para ver si dentro hay algo ¿Qué valen las cajas, Tequendo? Si en las cajas solo hay... Vale, aquí hay agua, ¿te quieres tirar a ver? ¿Te tiro? No, 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 no ¿Te tiro eso? Vale, vamos... No, no, no te tires Vamos a visitar todas las estancias, ¿no? ¡Hala, venga! Tequendo, nos van a echar de la sociedad Vale, Makimaki, pero esto es un laberinto Es un laberinto infernal ¡Ah! Estoy todo loco rompiendo cajas, Tequendo Me han dicho que las ropas las rompo todas ¿Dónde estás? Tequendo, ¿dónde estás, hermano? Es un laberinto muy loco, ¿eh? Aquí no hay nada más que hacer aquí dentro ¡Tututututututu! A ver si hay otro cofre ¡Hombre, en algún sitio! ¡Eh, un cofre! ¡Oh, nos van a dar más ropa! ¡Ah! Me he caído de la emoción ¡Hola! ¡Hola! Mira, Mumitop, Makimaki, Mumitop No, Mumitop, no Mumitop, Tequendo Mumitop, ¿nos lo ponemos? Mumitop, ¿dónde está Mumitop? ¡No, yo no lo tengo! ¡Hola! Está guapísimo Vamos, nos falta encontrar la cabeza de Mumia Mumit, 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 Mumit Vale Seguimos por aquí ¿Dónde vas? Por ahí, te sigo, ¿eh? Vale, hola, 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 hola Lo rompes todo, Tequendo No lo rompas, nos van a echar A ver No van a dejar ser exploradores Toma Toma, toma Eh, Interact ¿Dónde? ¿Con quién? Ah, no, nada Era esto, era esto Que se ha bogeado ¿Eh? ¿Has abierto algo? No, yo no he abierto nada No, es la bola que cae todo el rato Redondona No, pero estás muy lejos, ¿no? ¿Dónde te has ido? Aquí hay un cofre, Tequendo Hay otro cofre aquí Me he ido por donde estábamos yendo Vale, ahora lo pillo Pero por aquí también hay cosas Hay otro regalo aquí, Tequendo, ¿eh? Voy, voy Que no se pierda ¡Ah! El pantalón de explorador, Tequendo ¡Hola! Claro, Makimaki Buenísimo ¿Queremos ser exploradores o queremos ser momias, Tequendo? He encontrado otra copa de oro ¿Qué queremos ser, Tequendo? ¿Exploradores o momias? ¡Hola! Pues no sé lo que tú quieras, Makimaki Pero la copa de oro la dejo Está guapísimo este Mira, soy Indiana Jones ¿Dónde estás? ¡Ti, tiri, 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 tiri! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Qué guapo! ¡Tengo un látigo y todo, eh! ¡Mira! ¡Hola! ¡Ti, tiri, 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 tiri! ¡Pero no rompas todo, Tequendo! A ver qué tenemos por aquí, Makamaka Hay que guardarlo en un museo ¡Hola! ¡Otra copa de oro, Tequendo! ¿Me la llevo? ¿Me la llevo? ¡Exploradores! ¿Me la llevo? un montón ya. Pues es que no nos caben en las manos, Tequendo. Nos falta lo de momia de cabeza, Maki, Maki. Y explorador, un gorro de explorador también, ¿no? ¿O qué? Estamos bajando al centro de la tierra, ¿eh? Esto, esto... ¡Holo! Y aquí, aquí no podemos salir, ¿eh? ¡Ah, mír, hemos vuelto al mismo sitio! ¡Ah, no! ¡No! ¡Holo! ¡Zona música! Maki, Maki, esto es otro puzzle, ¿eh? Tequendo, tú, 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 tú sabes qué es, ¿no? ¿Qué es? Esto es el templo del fuego, ¿eh? De Porta Aventura, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Mira, el tesoro definitivo está ahí, Maki, Maki. Está ahí el tesoro definitivo. ¡Ah, mira, mira! Hay un suelo que sale ahí, Tequendo. Hay un suelo que tiene que salir ahí, ¿eh? ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí hay cosas, aquí hay cosas. Hay jeroglíficos. ¡Es un Don Simón! ¿Un Don Simón? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Simon dice! ¡Quieto! ¡Vale, quieto! ¡Vale, repite el mupán! ¡Y repite el mismo! ¡Uh, muy bien, Tequendo! ¡Ulo, lo, 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 lo! ¿Están? ¿Qué? ¡Dos veces, dos veces a ese! ¡No! ¡Era dos veces a él! ¡Pero lo he hecho bien! ¡Vuelve! ¡Venga! ¡Pam, pim y vuelve! ¡Ara! ¡No! ¡Ha sido sin querer! ¡No, no, pero no ha contado! ¡Vale, repite! ¡Pam, pim y repite ese! ¡Ara será lo mismo y uno de los de atrás! ¡El de abajo derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Pam! ¡Pam! ¡El mismo dos veces! ¡Y abajo derecha! ¡Vale! ¡Ponte tu parleados de abajo derecha! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Tan! ¿A cuál? ¡Al de al lado, al de al lado! ¡Al de la derecha! No sé si me lo ha contado, ¿eh? Porque lo he hecho demasiado pronto. Pues empieza, empieza otra vez, empieza. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Están imposibles! ¡Es la maldita templo del terror! ¡Con los minijuegos más difíciles, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ara! 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 ¡Ara!